ancestral, que tiene que ver con la gastronomía ancestral en aquel lugar donde van a haber muchas, muchas actividades, se retoma después de la pandemia, de habernos tirado para adentro todas y todos y en este caso volver a hacer estas actividades pero este fin de semana, este 2 de octubre a las 19.30 se viene algo muy interesante en Walhaina que tiene que ver con un taller gratuito, atenti, gratuito el ABC de la cocina natural consciente uno de los disertantes, es alguien querido aquí también por Radio Nacional Esquel que es Rodrigo Gajardo y está con nosotros Florencia Sifo que es cocinera naturista, gracias por venir aquí gracias a vos por la invitación, muy contenta de estar en tu programa la verdad, suerte que llegaste en un lugar que no nos ves con Morphe porque la verdad, lo nuestro... muy naturista no suena por cómo lo estás diciendo pero es necesario, ¿no? empezar a repensar la comida o la alimentación es necesario, totalmente, la alimentación es la base de nuestra salud de nuestro sostén cotidiano, entonces es necesario que empecemos a plantearnos nuestro modo de consumir y no solo eso, sino nuestro modo de relacionarnos con la producción, con qué tipo de alimentos consumimos si son de producción local, si son de producción que viene viajando kilómetros y kilómetros produciendo un montón de efectos indeseados en ese transporte entonces parte de esta alimentación natural consciente o lo que llamamos la alimentación consciente en general tiene que ver con hacernos todas estas preguntas sobre el origen de nuestro alimento, cómo fue producido quién lo produjo, cuál es la retribución que obtuvo por esa producción y de qué manera nos relacionamos nosotros con el alimento cuando lo compramos, cuando llegamos a casa y lo lavamos cuando lo almacenamos, cuando nos predisponemos a cocinar con todo el respeto que merece tener el alimento así que bueno, de eso se trata un poco este taller que estamos ofreciendo en Gualjaina Esto va a ser en Confitería La Piedra, ¿no? En Confitería La Piedra, sí, que surgió como un interés tanto de la gente, por supuesto un interés nuestro en llevar estos nuevos conocimientos sobre la alimentación natural y la cocina natural a distintos lugares tanto de Rodrigo como mío y fue un interés de las chicas de Gualjaina Patricia Alvar de Patricia Alvar sobre todo ellas ahí nos comentaban que durante la pandemia se tuvieron que reinventar un poco cuando llegamos a la confitería vimos que tenía un montón de insumos nuevos de dietética, cereales, legumbres y conversando un poco nos contaba que con algunas cosas no saben bien qué hacer cómo utilizarlas, cuál es la correcta manipulación entonces pensamos en esta posibilidad de hacer este taller para que justamente saquen el máximo provecho de tener todos estos insumos nuevos ahí al alcance, ¿no? Vos sabés que más allá de que el encuentro gastronómico va a estar dentro de unos días posteriores a lo que es este taller y que van a estar también ahí con Rodri seguramente tiene que ver con esto, ¿no? Gualjaina ya hace algunos años una década aproximadamente si bien siempre se estuvo produciendo ahí en ese lugar creo que le han tomado una relación con la producción orgánica con la posibilidad de autoabastecerse con la soberanía alimentaria muchos términos que tienen que ver con la alimentación consciente también desde algún modo tal vez no tan académico en ciertos casos pero creo que está siendo un punto interesante Gualjaina para estas actividades Totalmente la verdad que estuvimos nosotros estuvimos la semana pasada ahí con Patricia y con otras personas y conversamos un montón sobre esto que estás diciendo ellos tienen muy afianzada muy arraigada la producción local y el intercambio local Totalmente que eso es lo más interesante ellos nos decían no tenemos excedente no es que vendemos en Esquel o incluso reciben a veces visitas de gente de Esquel por ejemplo que va a comprar algunos productos y digamos para ellos no es no les modifica ellos no es que necesitan público de afuera para vender sus productos sino que todo lo que producen lo intercambian entre ellos a nosotros nos pareció súper interesante que tengan esa conciencia como comunidad no sólo de producir agroecológico de tener buenas prácticas de producción agroecológica sino justamente esto que vos decís que se relaciona con el concepto de soberanía alimentaria que tiene que ver con la capacidad de autoabastecerse y de ser soberanos con su alimento de no estar dependiendo de que el alimento venga de afuera me imagino que durante la pandemia y durante la cuarentena probablemente no habrán necesitado tanta comunicación con otras ciudades para recibir así que eso es un beneficio que tiene la producción local y que ojalá lo podamos también explotar mucho más en localidades como Esquel y Trevelling que cada vez tienen más posibilidades de producción y bueno fomentando siempre el consumo local apoyando el consumo local a través de nuestras compras y que haya cada vez más productores agroecológicos bueno, hay una cuestión también que me pareció interesante cuando arrancaste la charla que tiene que ver con que uno a veces cuando piensa piensa en la alimentación tal vez los más básicos piensan en ir al supermercado a la almacena a la verdulería etcétera etcétera me gustaría que la desgranemos un poquitito porque nos amplía también nuestra percepción de la comida por supuesto ahí tenemos que pensar dos cosas por un lado lo que es la cadena de valor del alimento que tiene que ver con esto que llamamos de la huerta a la mesa o desde que el producto comienza su proceso de producción hasta que llega a nuestra mesa es un proceso súper interesante ahora lo desgranamos un poco y por otro lado tenemos que pensar en algo que es un fenómeno que no es reciente ya tiene unos años y todos lo conocemos que es la producción industrial de alimentos que es algo que ha invadido totalmente nuestra vida y ha ido en perjuicio de nuestra salud totalmente eso es algo que ya está comprobado ya hay conclusiones científicas que son de las cuales no hay dudas en algún momento todavía se estaba estudiando si las carnes procesadas o los alimentos procesados podían tener tales o cuáles efectos en la salud hoy hay estudios concluyentes al respecto y se sabe que la alimentación industrial no es lo mejor para nuestra salud y además de hecho si lo pensamos es algo que no es no ha ido acompañando al hombre a lo largo de su evolución el hombre se ha alimentado a lo largo de los tiempos con los alimentos que tenía al alcance de la mano ya fuera cazando o recolectando o en los momentos en los que descubrió la agricultura y la ganadería con este tipo de productos pero de repente abrir una lata y tener un producto que no sabemos cuándo se recolectó cuándo se envasó qué producto tiene para durar quizás ves una lata y tiene un vencimiento de 5 años pero si yo tengo la arveja en mi casa y la cosecho y la dejo ahí en la mesa 5 días y ya está fea tenemos que pensar un poquito también en eso entonces es el camino de la alimentación consciente que la alimentación consciente no implica un cierto tipo de dieta no es que decimos alimentación consciente al vegetarianismo al veganismo a la dieta cetogénica a la dieta macrobiótica esto es algo más general cada uno puede tener sus elecciones particulares de dieta ya sea por decisión personal o por recomendación médica pero la alimentación consciente nos abarca a todos totalmente entonces todos tenemos que tener un poco esa conciencia del recorrido del alimento hay algo disculpa antes que desgranemos un poco hay algo que dijiste también que es interesante que tiene que ver con el proceso industrial que nos atravesó a muchos sigue atravesando de hecho los lobbies que hay con el tema de las góndolas con el tema de los productos orgánicos etcétera es muy grande por parte de las industrias y hay algo interesante que tiene que ver con que además de esto que uno lo puede ver abstracto en el sentido de comunicarlo a través de las comunidades de los pueblos etcétera también empieza a repercutir directamente en las familias positivamente porque hay un contacto vuelve a tener el contacto con la tierra que se pierde en esta contemporaneidad demasiado vertiginosa que tenemos seguro yo creo que hay uno de los beneficios que tuvo quizás la pandemia sobre todo en los primeros tiempos de cuarentena es que el hecho de estar tanto tiempo en casa y en familia hizo que muchas personas revalorizaran el momento de cocinar el momento de sentarse a comer el momento de compartir e incluso el momento de elegir el alimento había algún chiste dando vueltas por ahí que decía que el 2020 fue el año en el que todos conocimos la masa madre es más no creo que nadie no haya hecho masa madre hice la publicación recuerde soy la persona que no hizo masa madre pero bueno no habrás tenido otro tipo de contacto con tu alimento o por lo menos habrás leído porque también fue algo que obviamente hablando de una pandemia y hablando sobre todo de las enfermedades preexistentes que tiene que ver con el tipo de contacto y relación que tuvo cada una de las personas que contrayeron COVID en personas zonas tuvo ciertos efectos o quizás pasó hasta desapercibido y en personas con enfermedades preexistentes la enfermedad fue muy severa incluso con casos de muerte entonces esto nos hace replantearnos también nuestra relación con el alimento porque estas enfermedades preexistentes justamente son causadas por los estilos de vida no son enfermedades contagiosas no es que nos contagiamos la diabetes o que heredamos la diabetes podemos heredar obviamente una predisposición a la diabetes pero los hábitos de vida y nuestras costumbres son las que nos llevan después a generar este tipo de enfermedades entonces bueno hablando de alimentación tenemos que estar súper atentos a lo que elegimos consumir vamos a centrarnos un toque en lo que va a ser la presentación específica allí en Walcaina en Compitaría La Piedra con Rodrigo para aquellos aquellas que están escuchando en este momento cuáles son los requisitos para poder ir si se necesita llevar material si se necesita llevar insumos cuáles son los requisitos para este 2 de octubre bueno el requisito básico es tener interés en aprender sobre alimentación natural sobre nuevos insumos de alimentación no hay que llevar nada nosotros vamos a junto con Patricia Alvar vamos a tener disponibilidad de todos los insumos que vamos a usar la idea es que va a ser un taller un encuentro con una parte teórica en la que vamos a explicar algunos conceptos y después vamos a hacer una pequeña producción como para que puedan degustar algunos productos y tener más en claro qué se puede hacer con estos nuevos insumos así que no hay que llevar nada en todo caso se puede llevar un cuaderno si alguien quiere tomar nota pero bueno también el que lo quiera disfrutar sin estar pendiente de las notas lo puede hacer también la idea es hacer un recorrido general y básico por todas las por todas las las características que tiene esta alimentación natural consciente ir recorriendo distintos grupos de alimentos distintos grupos de nutrientes cuáles son los nutrientes que necesitamos para estar bien y en qué alimentos los encontramos dentro de lo que es insumos de alimentación natural que es básicamente lo que llamamos alimentación basada en plantas mucha de la producción muchos de los insumos que van a tener supongo que deben tener que ver también con la zona donde van a estar si por supuesto todo lo que sea insumos frescos la idea es que sea insumos de producción agroecológica de las mismas personas de Walhaina y después lo que son productos de dietética bueno obviamente no tenemos producción local por el momento de insumos de dietética pero me gusta la actitud de decir por ahora por ahora que en algún momento haya vamos cerrando esta quiero hacer un paréntesis decime hiciste ya cuestiones en radio o televisión de comunicación muy poco porque yo pensé cuando dijiste acá que entrabas no que yo no voy a hablar tanto muy bien soy un poco tímida pero me lo llevas muy bien vos así que no no muy muy bien para comunicar y para los que están escuchando y las que están escuchando en Walhaina recuerden es este sábado 2 de octubre sábado queda no si me parece que sí sábado 2 de octubre de 15 a 19 30 horas en confitería La Piedra en Walhaina está en Patricia Alvar y está destinado a todos aquellos que quieran ir todos todos y todas los que quieran ir están invitados invitadas y bueno esperemos que sea un encuentro que les sirva y que también los incentive justamente a querer consumir más este tipo de productos que no son exclusivos de un tipo de alimentación muchas veces decimos lentejas garbanzos poroto arroya maní y pensamos en un vegetariano un vegano y en realidad son productos que podemos consumir y debemos consumir todos para mejorar nuestra salud Florencia profesora en cocina natural asesora en dietética y nutrición natural e instructora de yoga un combo gigante y bueno todo relacionado siempre a la salud a través del alimento y el bienestar te pregunto sirve o no para decirlo al aire si digamos tu trabajo para divulgarlo para ejercer el trabajo que nosotros difundamos redes para más contactos tuyos personalmente si lo querés hacer no hay ningún problema mi instagram personal es arroba loto azul artesana cocina también estamos en facebook ahí pueden encontrar el número de whatsapp si necesitan trabajo junto con rodrigo gajardo su instagram es cocinar con doble o con rodrigo gajardo y juntos hacemos doble efecto esa es nuestra marca en conjunto y ahí nos dedicamos más a este tipo de capacitaciones asesoramiento eventos turísticos y demás muchísimas gracias por la visita y felicitaciones por lo que hacen con rodrigo muchas gracias a vos el 2 de octubre todos todas y todes ahí en Gualjaina confetería La Piedra para hacer este taller de cocina natural que tiene que ver con cómo posicionarnos en el mundo también a través de la alimentación estuvo con nosotros Florencia Sifo muchas gracias 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 gracias